y bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy el raptor gamer para el que no me conozca bienvenidos también a jurassic world el juego bueno este juego me encanta o sea lo he probado si lo he probado no he jugado fuera de cámara bueno si mucho mucho porque antes cuando he jugado no tenía el canal he tenido un montón de cuentas tengo la garganta un poco seca pero todas se han ido a la caquita y eso pues que ya no me quedan cuentas y voy a volver a empezar con vosotros y nos vamos a meter en una aventura jurásica ok no me lo he leído pero me da igual musiquita 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 aproximada de 5.700 kilómetros cuadrados un lugar muy discreto para el nuevo programa el programa aquí big bird todo va a ser no lo pillo no pillo las letras va muy rápido pumba pumba que se son un arosaurus un majungasaurus un giganotosaurus y es un un masungasaurus este proyecto de campo necesita candidatos agresivos ¿Seguro que tu chica tiene lo que hay que tener? No hagas caso, Hoskins Tú solo céntrate en tu triceratops Carga el ataque Ole, ya lo cargamos Ah, alguno me habéis dicho por los comentarios Que no ponga música porque no se me oye a veces Así que en este juego seguro que no pongo Porque tiene musiquita chula Y bueno, los ruidos de los dinosaurios son muy reales Mal asunto No soportaremos otro golpe como ese Pero ahora tenemos dos puntos de acción Este turno Un, dos Nada Pero si me va a hacer un golpe Igual, seguro No, igual no, peor me lo va a hacer ¿Ves? Bueno, no, igual, igual Bueno, peor, peor, más o menos Vale, es suficiente Analizaremos los datos que tenemos Pero ahora Y volveremos luego Pero ahora Por ahora Ah, vale Y volveremos luego Perdón si leo algo mal Es que Soy un niño pequeñito, eh Pequeñito No soy No soy tan mayor como os pensáis Ay, no he leído ese bocadillo Pero bueno Pero antes vamos a ver a tu dinosaurio Buah, si lo meto en grande está muy chulo Ahora vamos a potenciar tu triceratops Evolucionar Soy el doctor Soy el doctor El jefe genetista He oído que estás intentando modificar genéticamente uno de tus activos Yo te puedo ayudar con eso Con dos activos idénticos listos para la evolución Podemos combinarlos para mejorar considerablemente la fuerza de este triceratops Konichiwa Es un chino Por eso se llama El doctor Ahora por me lo vendo No, mejor no Uy, batalla ¿Por qué voy yo directamente a esta? No hay entrada ni nada ¿Quieres más? Eres un poco Masoquista Sí, que tal vez ¿Crees que puedes conmigo? Pues no podrás, mala persona ¿Ves cómo no puedes? ¡Se la mamó, wey! ¡Se la mamó! ¡Se la mamó! ¡Se la mamó! Sabía que lo conseguiría Ah, no, pero si ya tienen caminos Las jaulas tienen caminos ¡Dios mío! Hemos seguido de cerca tu progreso Ya has demostrado tener potencial Soy Clark Daring Te ayudaré a gestionar el parque ¡Manos a la obra! Recoger comida Recoger comida Pues vámonos Activar ¡Uy! Bueno, y veo que ya nos deja Solos por el juego Fase de batalla 2 Veo que me han tocado Dos bichos El Tropognathus Ya está disponible en el mercado Vamos a echarle un vistazo Bueno, igualmente ahí va a ir Porque me gusta mucho Me gusta mucho el barcado Porque ahí gasto pastukiuki Y me gusta gastar pastukiuki Impresionante Ahora que le has cogido el tranquillo Puedes seguir por tu cuenta ¡Por fin! ¡Pesadito! Seguro que nuestros caminos Se cruzarán algún día Buena suerte Ok, majo ¡Un Majungasaurus! ¡Olé! ¡Me lo pido! ¡Olé! ¡Tengo dos Majungasaurus a nivel 1! ¡Ah, que le puedo acariciar! ¿O cómo va esto? ¡Le puedo pegar y acariciar! ¡Ah, sí! ¡Le puedo pegar! Fijaos cómo come Es muy real Está muy chulo Un suscriptor me dijo Que este juego no molaba Que era... Que los gráficos eran muy malos Y que se veía mal Pero no, se ve muy bien ¡Ah, sí! Casi se me olvidan los saludos Le tengo que enviar un saludo A Hugo Un amigo mío También va a mi colegio Una chica que se llama María No, no es mi novia Lo tenía que decir Porque algunos Otros amigos míos Dicen que es mi novia ¿Quién más? Con Martín grave un vídeo, ¿verdad? Bueno, da igual Le envío un saludo a Martín A Lucas Que también son amigos míos A otro Martín Ya sabemos de quiénes hablamos Los que lo vean Ya lo saben Y bueno Y bueno También me pidió un saludo Otro chico Pero me dijo Que le enviara el saludo En un vídeo De la codicia del invocador Así que el viernes Supongo que grabaré el próximo vídeo Le enviaré un saludo Así que bueno Vamos a seguir un poquito más También un amigo El Lucas ese Que os he dicho Que le he enviado un saludo Me dijo que El de Panzer Online Era un vídeo muy corto Me decís por los comentarios Si era corto Si era largo Como os gusta 10 minutos 12 Un cuarto de hora Y 5 minutos Ya me lo vais diciendo Vamos a por este Quiero otra revancha ¿Qué me dices? Pues no es tan difícil Luchar Alanca pone Toca la imagen De un dinosaurio De la barra inferior Para añadirlo A tu equipo Para eliminarlo Vuelve a tocar su imagen Ok Pues vamos a ponernos A este No A este primero A este segundo Y a este tercero Inicio 100 monedas Oh si que es caro No me he fijado Que afectaba A los voladores Pero me da igual La verdad Básicamente me da La La Me da De igual Bueno Bueno voy a pausar Un momento Vale Ahora mismo volveré Pero quiero que veáis La entrada de este Que mola mucho Vale Ahora vuelvo Ahora vuelvo Bueno Y he vuelto No he hecho Básicamente nada No he tocado El juego Así que Vamos a atreparle Muere 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 Ha muerto Se la ha mamado Bueno chicos Después de esto Ya Vamos a ir dejando Por aquí El video Mientras me dan Las recompensas Más cosas Más cosas Pero quiero acabar Con Eh Consiguiendo A este bicho Que es muy chulo Y parece que está Muy Muy fuerte Eh Porque como lo hemos visto En la batalla Estaba bastante Cachitas Así que Lo coloco Y es Espero que os haya gustado El video Eh Le podéis dar a like Os invito a que Os suscribáis Y bueno Hasta la próxima Adiós